Música Venimos a un grupo de caspe, ahí al lado, a 100 kilómetros de aquí, sí. Pues unos, casi todos van a hacer los de 17, pero yo como soy un poco más flojo voy a hacer la de 7 solo. Venimos toda la familia, 14, bueno un grupo de amigos, 14, 15 personas. Bueno, pues al ser la primera vez y hace buen tiempo, nos hemos animado. Música Mi mujer corre en la carrera y nosotros vamos a hacer la andada y luego la mini trail. Solemos ir toda la familia a correr por ahí, pero esta vez sí que es la primera vez que te permiten que corran los niños, andar y poder correr todos. El paisaje y el recorrido es muy bonito y estuvimos haciéndolo con el chico que la organiza y la verdad es que es muy bonito, a la gente le va a gustar mucho. Música Entre las 5 pruebas vamos a mover a 630 deportistas. Sobre todo formato familia, madres, niños, abuelos y todo el mundo ha encontrado hoy la carrera que quiere para correr. Era un incógnito la primera edición. A ver, muchos desde luego teníamos muy buenas perspectivas, el terreno que teníamos. Vemos que simplemente la marca Matarraña ya vende, ya llama mucho la atención. La fecha era un poco difícil, un sábado, es sábado, es a mitad de la Puente Pilar, pero bueno, hemos conseguido aún así pues esos 630 personas que estamos contentísimos para arrancar una primera Tasting Strike. Música 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 Pues ha sido una experiencia muy bonita. He ido junto a un compañero que me he encontrado en el recorrido y hemos ido juntos bastante trozo, bueno, prácticamente toda la carrera. Música Y el recorrido ha sido muy bonito, llegar a la Tosa, a la zona de la Sierra del Masmut y así, es muy bonita el recorrido, sendas, pistas, muy bien. Música Bueno, el recorrido, la verdad que me ha gustado mucho, hago una zona un poco técnica, pero el resto muy corredor y la verdad que el paisaje es chulísimo. No había estado nunca y la verdad que me ha encantado. Música Música